Iñaki Urdangarín encuentra lejos de Ainhoa Armenti a la paz que tanto necesita. Hace rato los focos se posaron sobre Iñaki Urdangarín, 55 años. El ex duque de Palma no ha tenido descanso ni consuelo desde que terminara preso por una causa de malversación de fondos, sumado a que tras su salida de las rejas se descubriera una relación clandestina que mantenía con su abogada. Una vez que salió a la luz su romance y las fotos recorrieron medio mundo, a la infanta Cristina no le faltaron agallas para terminar el desgastado matrimonio. Mediante una negociación para que su ex guarde silencio y no ande de boca floja con respecto a todo lo que vivió dentro del Palacio de la Zarzuela, la hermana del rey Felipe estaría dispuesta a pagarle el monto que le habían ofrecido, que asciende a dos millones de euros, una pensión y colocar propiedades a su nombre, pues a Iñaki Urdangarín se le haría fácil traicionar los principios éticos que lo unían a la corona. El vitoriano solo encuentra la calma cuando acude a ver a su hijo en la cancha. Es por ello que asistió al partido de balonmano que se celebró en el Polideportivo Municipal de El Plantío, donde se enfrentaron el Ubu San Pablo contra el filial del FC Barcelona. Desde las gradas vio a su hijo Pablo, quien forma parte de la plantilla blaugrana y no se perdió ninguna de las jugadas. Al fin pudo respirar sin verse envuelto en una situación mediática. Aunque los acuerdos finales del divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín no están definidos del todo, contemplaría una negociación de 25 euros mensuales, la continuidad de la seguridad que lo acompaña hace más de dos décadas y que algunas propiedades pasen a su nombre. Y es que Iñaki Urdangarín habría querido fracturar una vez más a la realeza, que últimamente no sale de un escándalo en los medios españoles, por ofrecer detalles del caso Noos y que además afectarían a su exmujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!